Tengo los mejores fans del mundo y su amor y apoyo es súper importante para mí. Por eso me gusta tanto cuando puedo conectarme con ellos y compartir las cosas que más me emocionan. Mi estilo de vestir, cómo me cuido. Mis lugares favoritos, cómo me siento. Y hasta una deliciosa receta. Lo mejor de mi día, una tarde junto a mi familia. Gracias. 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 Gracias.